Es domingo en la tarde de raps y fumar macoña Y el show se fue bien tendo en la baica por las coronas Mi equipo pura ficha wey, finísimas personas Alacranes bien prendidos y miedo a soltar ponzoña Ya no es un juego de niños jugando al grande Aprovecho mi vida hasta donde alcance Hay malos días y también mal viajes Y no por eso voy a desperdiciar mis chances Hoy tengo letras que sé que valen kilates Hoy dealer en mayoreo, te traigo el más fino mate Rap con seriedad, aquí no hablamos disparates La calle habla por sí sola, calidad en los parlantes Estamos completos, cada lugar se ocupó Andábamos por la vida y ella misma nos unió Cuando le decía que sí, ella me decía que no Pero me encontré en el hood y siempre predico el hip hop Estos indios tras la victoria bajo de la carta blanca Con unos poderes ultra para cargar la corona Duplicadas las dos X que con esas no me bastan Y te cates con barriles para que amarren las pastas Mis suelas que más se gastan y el conocimiento crece Nadie sabe lo que pasa hasta que viven y carecen Pagando mis penitencias disfruto cada castigo Mala realidad inmensa salgo de ya pero sigo No me doblo aunque me estanque, más bien me doy unos tanques Si duele hay que dar aguante, va a pasar de eso hay testigo Con un pasado pesado que está cargando mi alma Algo me quema por dentro y nada apaga esa flama Rifue en avenida Gandhi, la coto, ruenda, la ilama Van a alzar todas las manos y no es pa' la jenguidama Sin esperar recompensas redacto lo más valioso Nos la vivimos los trenzas, sufro río pero gozo Ya no salimos del pozo y ahora saben quién la casca Nos tragamos todo lo malo, mi panza y mentes se atascan Sale todo en estos raps, tirando la mejor vasca Sale todo en estos raps, tirando la mejor vasca Es el principio del disfrute Nosotros bien prendidos wey cualquiera se discute Ya no hay nada que me importe Bueno hay cosas en este mundo que no encuentre cuando busque Y esto va pa'l que divulgue Las bocas necias ya no rondan por la urbe Recordando donde estoy y donde estuve Me adicciona lo que hago, me libro de lo que induce Mi lírica lo reduce si se lucen con mi empeño Se identifican con mi clica, rimando y prendiendo el leño Sentimiento es mi motor avanzando pues ya sin freno Me adicciona el dolor, me hizo cueta desde pequeño Sacar porros y caguamas que con esto yo me enfiesto Agradecido lo aprendido a la vida, brindo buen gesto La calle bien aprendida y aunque nunca lo demuestro El talento que me cargo me hace diferente al resto Me hace diferente al resto Por supuesto que me enfiesto Con los enfelas rimándome al Everest Para el resto Mi ciclo de enfe резón Tú 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 っ